Sí, como yo salí ayer, ¿verdad? Allá los tengo, sí, con mami. Ah, sí, ya salieron, sí. Mi hermana Lisa, en la casa de mi hermana Mary. Tenía ganas de irme ahora o irme mañana. Ya, ya, es que ya, a mí me da lástima, pobrecito. Y, ya, ya, tengo que hacer un día, ¿verdad? Sí, entonces ya, y tenía ganas de irme. Bueno, el tiempo ya se puso como oscuro. Entonces voy a ver si le voy mañana. Mejor ahora llámame a mi para el cine. No, mami, no se preocupe. Gracias, mi amor, qué lindo. Que hoy es 27 de noviembre, mi cumpleaños. Estoy cumpliendo 32 años. Aquí estoy conmigo. Ah, si ayer vieras, usted quedó barbaridad. Ah, sí, allá me operaron por dicha. No, ellos no pueden estar, pero sí están ahí, digamos, ya cuando uno sale y todo eso, en la recuperación. Sí, después de la operación ahí.